Queridos amigos, sin dudas ayer fue un pésimo día para los derechos humanos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. El ingreso de una narcotiranía como la de Maduro por segunda vez al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es realmente una vergüenza. No han pasado ni siquiera 24 horas cuando una organización no gubernamental, UN Watch, anunció hoy que iniciaría una campaña mundial para revocar el mandato de la narcotiranía en el Consejo. Esto es posible. Ya en el año 2012, esta misma fundación logró sacar a Libia. Yo aspiro que este sea el caso. Hoy, el director de esa fundación me ha pedido que yo presida ese movimiento mundial de repudio para buscar la revocatoria de Maduro. Y lo ha aceptado, por supuesto. Esto será una acción absolutamente independiente, no tiene que ver con organizaciones políticas de ningún género ni con gobiernos. Tiene exclusivamente que ver con la movilización de ciudadanos en el mundo, que logremos crear una fuerza tan poderosa que no solo revoquemos a Maduro del Consejo de Derechos Humanos, sino que habiendo logrado eso, significaría que tendríamos los votos para revocar sus credenciales ante las Naciones Unidas. O sea, tenemos ante nosotros una magnífica oportunidad de hacer algo realmente importante. Yo lo haré con el compromiso que permanentemente tengo con mi país, de una manera absolutamente independiente, y buscaré la mejor gente, sobre todo la diáspora que será, creo yo, la más contundente, como lo viene siendo en estos asuntos, para que juntos, sin la menor duda, cumplamos con Venezuela y revoquemos a esta narcotiranía del Consejo de Derechos Humanos y la saquemos de las Naciones Unidas. No solo que sí se puede, es que lo vamos a hacer.